El agua de la pared Aquí vamos a poner a hervir el agua para hacerlo esplendido Eh, como en que estará bueno hacerlo Eh, como en que estará bueno hacerlo Se me lo esbalan Se me lo esbalan Se me lo esbalan Se me lo esbalan No, no quiero No, pero tú dices que esto si te gusta aquello Ahora si le echamos el espaguelo se vayan metiendo hay unos que se usan como con una mantequilla blanca y aquí le vamos a dejar que se coza un rato hasta que se ablande vamos, estamos jose de aquí quedas tomas un ratito que no se... no se huade tanto que no se huade tanto te vas echar champi vamos a dejar un ratito que no se huade tanto no se huade tanto vamos a dejar un ratito vamos a dejar un ratito que no se huade tanto lo bueno es que hay mucha... no creo que se quede digo lo bueno es que hay mucha este... mucho ratito todo esto vamos a acercar la vena vamos a hacer que se acercara la vena ya esta vena y aquí tenemos los hongos, campiñones y aquí vamos a dorar los hongos ya el que quiera ponerle hongos que le ponga hongos, champiñones a su espagueti vamos a ponerle hongos, vamos a ponerle hongos vamos a ponerle hongos, vamos a ponerle hongos y aquí vamos a ponerle hongos, pimienta a la carne para hacer las albóndigas hongos, 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 hongos hongos, 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 hongos los voy a dorar y luego hay que hacer ya están listos para sacarlos, que no se arricosan tanto como ya no se arricen vamos a ponerle hongos para que ya no se arrican no no lo vayan haciendo en el carbón y aquí estamos haciendo ya las bolitas de carne de chiquitos y así van a quedar todas las bolitas chiquitas ya están las bolitas ya están doradas y ahora vamos a recharle lo demás miren ya están llegando las bolitas de carne y ahora ahí está esta bolita parece que está abierta y ya se prepara de las otras y ahora sí ya están acabando y ahora sí ya están acabando y ahora sí vamos a sacar todo el exceso de grasa vamos a sacar toda la manteca de la carne y vamos a poner mantequilla vamos a poner mantequilla para que la salsa y la salsa para que da el sabor y aquí le vamos a echar la salsa de tomate mire ahora sí ya para que se hierva y ahora sí ya le echamos el tomate del ragú vamos a dejarlo que hierva y aquí le vamos a poner un poquito de orégano para que la salsa para que la salsa no atraía mucho de orégano para que da el sabor y aquí le vamos a echarle y aquí le vamos a echarle y le vamos a echarle espaguerio y ahora sí mire ya hiervió la la salsa de tomate con la carne las bolitas vamos a echarle para que la salsa no fuera se va a hacer mucho se va a hacer mucho y ahí ya las vamos vistiendo y pues espere un rato esta es choculto esta es choculto el hielo si ya quedo alli y lo llevo vamos a hacer una meneada porque se quede todo parejo hay que ver como lo estan gusteando a ver ven 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 y le mandamos saludos a todos y gracias por mirarnos los videos y comenten si lo hacen igual lo hacen diferente o si les gusto nos dejo en los comentarios a ver que no les gusto nos dejo en los comentarios se acepten comentarios como quieran y 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